¡Suscríbete! 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 ¡Pachín, Pachín! 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 en la primera mitad, por ahora cero a cero no se abre el marcador, no se rompe el celofán, ya las trajo contra el travesante, donde ubica la pelota es muy complejo para el artilista este pegado el despeje del anticipo el despeje del anticipo y yo salía se venía de marcarle a 11 cantas y se presentaron dos cambios en el enliga, se retiró y ante la 2 con todo lo que tiene que ver con la selección aquí va el trá WAYO el tercero penal y ahora el despeje del ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!